Bueno, 67% de las personas votaron para reelegirme cuando me lancé por segunda vez y me siento muy orgullosa y eso me enorgullece y me hace sentir una persona humilde también. Yo he tratado toda mi vida de hacer lo que puedo para apoyar a los niños y a las familias. Cuando me gradué de abogada, trabajé con la defensa de los menores. Donald Trump habla de que, bueno, los 30 años que llevo en servicio público. Yo me siento orgulloso de eso. Empecé como una abogada muy joven para luchar en contra de la discriminación de los niños afroamericanos en las escuelas, en el sistema judicial. También trabajé para asegurarme que los niños con incapacidad física pudiesen tener una educación pública, algo que me importa muchísimo. He trabajado con los latinos. Uno de mis primeros trabajos en la política fue en el sur de Texas, inscribiendo a los latinos, ciudadanos latinos, para poder votar. Así pues, llevo una devoción muy profunda para utilizar su palabra tan correcta que utilizó. La devoción para asegurarme que todos los estadounidenses sienten que tienen un lugar en nuestro país. Y creo que cuando uno mira las cartas que me llegan, muchas personas se preocupan que quizás no tuviesen un lugar en los Estados Unidos de Donald Trump. Me escriben, una mujer me escribió acerca de su hijo, Félix, que lo adoptó de Etiopía cuando era chiquitito. Ahora tiene 10 años y este es el único país que conoce y escucha a Donald en la televisión y le dice a su mamá un día, ¿me va a mandar de vuelta a Etiopía si lo eligen? Bueno, los niños escuchan lo que se ha dicho para ir de vuelta a la primerísima pregunta. Hay mucho temor, los padres y los profesores están hablando del efecto Trump, ha subido el acoso escolar, los niños se sienten muy incómodos, muchos niños están expresando su preocupación por ello. Así que lo principal aquí es que voy a hacer lo más que pueda para llegar a todos, demócratas, republicanos, independientes, personas en todo nuestro país. Si no votan por mí, yo todavía quiero ser su presidente, quiero ser la mejor presidenta posible para todos los Estados Unidos. Ministro Clinton, se le acabó el tiempo.